Trabajo que hace el equipo municipal y en este caso los chicos del Corralón tomaron la iniciativa de poder explotar esas bombas de salvas que son tan tradicionales y tanto representan aquella época del 25 de mayo de 1810 y bueno, eso es representación de la felicidad y la alegría de poder haberlo hecho esa gran revolución que arrancó el 18 de mayo de 1810 y culminó el 25 de mayo donde la liberación con España le sirvió a la Argentina para justamente después del 1816 tener la independencia absoluta. Bueno, comenzaron bien con tempranito, como decían, a las 6 de la mañana, después a las 8 estuvieron ahí en la plaza. Sí, sí, la verdad que la convocatoria era justamente de llamar a las autoridades representativas que tenemos en nuestra localidad, bueno, obviamente, presidente del Consejo Liberante, presidente del Tribunal de Cuentas, invitamos a los directivos de la Escuela Primaria y Secundaria y Jardín de Infantes y bueno, junto a la Secretaría de Gobierno con María Belloc, fuimos a la plaza a hacer el listamiento correspondiente de nuestra bandera patria. posterior nos encontramos en el auditorio para dirigir unas breves palabras en homenaje a este día tan importante y bueno, con el acompañamiento de las autoridades representando, por supuesto, a todas las instituciones locales, a la comunidad toda de La Cautiva y eso nos permitió justamente en una manera virtual festejar este 25 de mayo tan particular. ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está el vecino común de La Cautiva? Bueno, una concientización muy importante. Nosotros, cuando comenzó esta situación, que si recordamos todo, era justamente el COVID-19, que se estaba llegando a la parte de lo que era América, estaba en Europa todavía y después nosotros también teníamos una gran preocupación con lo que era el dengue y eso permitió empezar a hacer distintas reuniones con las instituciones, con el colegio y a partir de ahí ha sido una cuestión preventiva que con la ayuda de un grupo voluntario pudimos hacer prevención en las calles, poner en conciencia a la gente. Después, posterior, empezaron los barbijos, el uso del barbijos. Continuamos con las prevenciones en el acceso y todo eso hizo una concientización donde hoy la gente sabe perfectamente la importancia que es de cuidarnos personalmente para después hacerlo en conjunto y eso marcar lo que hoy estamos logrando, no solamente en La Cautiva, sino en la región, de poder controlar este virus y que gracias a Dios somos privilegiados cuando estamos en los pueblos chicos. Ahora podemos ver la gran importancia que es estar en un pueblo chico donde vos tenés una casa con patio, donde cuando te toca el aislamiento, poder ver a los chicos que pueden estar en el patio, que pueden salir a la calle, pero por lo menos no estar encerrados como le tocan las ciudades donde es más difícil cuando viven en un departamento. Esto es algo nuevo para la humanidad. Entonces, hay algunos que están de acuerdo, otros que no. Es muy difícil para que la sociedad esté toda de acuerdo, pero bueno, gracias a Dios estamos los pueblos. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que la sociedad, la gran mayoría, son los que entienden las situaciones. Algunos otros, con las situaciones que de encierro, muchas veces no es fácil sobrellevarlo. Estamos acostumbrados a un ritmo de vida totalmente distinto al que tenemos ahora. Hoy valoramos muchísimo lo que tenemos en nuestros hogares, lo que tenemos para compartir, la comida todos los días, la charla en la mesa, cosa que en otros momentos era muy distinto, se andaba mucho más. Bueno, yo creo que este virus también ha servido para acompañarnos unos con otros y viendo cuál es la importancia del valor concreto de lo que es la vida. Yo creo que es muy importante entender que si nos cuidamos, podemos llevar adelante esta situación. No olvidemos que esto se ha extendido, se va a seguir extendiendo, a mi entender. Y bueno, es por el bien de la salud de la sociedad, es más que eso, ¿no es cierto? Sí, 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 es la salud, ¿no? Es la salud. Bueno, también decimos que las redes sociales a veces, digamos, cuando son bien utilizadas, todas sirven para también comunicarnos. Y nos ha venido al pelo esto, ¿no? Porque podemos hacer los medios de comunicación en los distintos lugares. Ustedes pueden dirigirse con su familia y con la gente del pueblo a través de las redes sociales, que bien utilizada nos ha venido muy bien en esta pandemia. La verdad que sí, que hemos tenido que aprender muchísimas cosas de lo que representa justamente esta cuestión de las redes sociales. No nos olvidemos que ahora el sistema educativo se maneja de esa manera. Es muy importante el conocimiento y si aquellos que no lo tienen, forzosamente tienen que lograrlo, porque hoy todo se guía a través de eso. Y bueno, yo creo que en eso ha habido un cambio, un cambio de paradigma para la sociedad, donde ojalá que sea para bien, ojalá que todos podamos interpretar el cuidado de lo que representa la salud en las personas, porque detrás de todo esto está la muerte, que es lo más complejo que tiene el coronavirus, una enfermedad totalmente virósica, que el contagio es muy rápido, y ese es el gran temor que nosotros tenemos, porque en las localidades pequeñas llega a suceder algún tipo de esta situación, y es muy fácil que se propague dentro de una localidad, yo voy a hablar por lo que es la cautiva, y más allá de que nosotros tengamos un caso, eso se multiplica automáticamente por 15. Es impresionante el incontrazo que podríamos lograr tener si esto no nos cuidamos entre todos. Entonces, ahí empieza toda una cuestión donde yo creo que la gran mayoría de la sociedad lo entiende, se cuida, utiliza el barrijo, está ese aislamiento lógico que se debe tener de los dos metros, metro y medio, para que si el virus está, no sea contagiado y no llegue a la otra persona. Entonces, esas medidas se han adoptado por la sociedad, y eso es lo que permite justamente ver que no hemos tenido ningún tipo de casos en la región, y que gracias a Dios se está llevando una gran batalla contra el coronavirus. Claro, y cerramos diciendo que tenemos que estar preparados también para que no pase nada, pero una persona que nos toque en los pueblos, tenemos que estar preparados para ayudar y para acompañar. Sí, yo creo que ahí hay algo muy importante que se ha logrado con los COE provincial, regional y local, donde, por supuesto, que la participación directa son los centros de salud, el ministerio del ministro de salud, hasta todas las autoridades de la sanidad, que participan en cada uno de estos centros, y por supuesto que si en el caso de alguna persona le llegue a tocar, están preparados ya con el tiempo que ha transcurrido, y el aprendizaje que hemos tenido, están preparados para sostener la enfermedad, contener a la familia, buscar las herramientas necesarias para aislar a la persona, y por supuesto dar todo el apoyo necesario a aquellos que le pueden llegar a tocar, y ojalá que no sea, que combatamos todo esto, pero yo creo que a medida que va pasando el tiempo, cada vez se van capacitando más los centros de salud, los médicos, las enfermeras, los choferes de ambulancia, todo un sistema que hace que si surgen algunas de estas cuestiones van a estar preparados. Y la sociedad también, la sociedad tiene que entender que esto le puede tocar a cualquiera, que si le toca, por favor, acá no hay que discriminar, por el contrario, que el conocimiento nos va a permitir a poder ayudar y poder responder ante situaciones adversas como es el coronavirus. Así que yo creo que todo eso voljado a una mesa de trabajo diario como en el que se viene haciendo de prevención, del cuidado, yo creo que está pensado justamente en los sistemas de salud que nosotros tenemos. Si a nosotros en la cautiva nos toca cuatro casos de coronavirus, colasa el sistema de la cautiva. Si a la provincia le toca mil casos de coronavirus, colasa el sistema de la provincia. Entonces, ahí es donde surge toda la prevención necesaria para que esto no ocurra.